Yo vi un día una multa, que habían multado a un camionero, por no poner el nombre y los dos apellidos en el disco. En ese trocín tan pequeño, imagínate uno que se llame José Carlos Arrigorriaga Azucarrabeitia Martínez Zagorri, si le entra. ¿Qué dice la ley sobre eso? El reglamento es claro, y además voy a contar una anécdota que a mí personalmente me ha pasado. El reglamento es claro, y lo que dice es nombre y apellidos, con S. Por lo tanto, lo legal es nombre completo y dos apellidos. Pero no da el signo para tanto. Sí, correcto. Hay veces lo que tenemos que hacer es o la letra muy pequeña o incluso hacer dos líneas, pero es verdad que no da espacio. ¿Qué ocurre? Hay mucha gente que si tiene el nombre muy largo o los apellidos compuestos, que es más complicado, pues lo que hace es abreviar algo, le pueden sancionar. A ver, a mí me cuesta creer que alguien sancione, por ejemplo, Juan Carlos Martín Hernández, y que ponga Juan C. Martín Hernández y le vayan a sancionar. Pero bueno, la legislación dice que nombre completo y apellidos completos. Entonces, lo que también se puede hacer es, no tenemos que utilizar solo el espacio ese chiquitito. Yo puedo alargarlo. Es decir, no hay nada que me diga que no, siempre y cuando deje registrar el resto de cosas, yo he visto algún disco que lo que hacen es empezar en línea recta a poner el nombre y luego continuar la curva del disco para aprovechar a ponerlo todo. Bueno, hay que buscarnos las habichuelas para ponerlo completo. Y fijaros lo curioso, que yo hace muchos años empezamos a decir que con el DNI era suficiente. Y fijaros lo fácil que sería. Porque el DNI son ocho dígitos y una letra y sería súper fácil y nadie tiene un DNI igual. Y en cambio, nombre y apellidos completos iguales sí que hay posibilidad de existir. Y en el mundo del transporte incluso es muy habitual el padre y el hijo que se llaman iguales. Verá que el segundo apellido no suele coincidir, pero podría coincidir. Pero empezó a haber sanciones porque a algunos agentes no les gustaba porque la ley decía nombre y apellidos. Y claro, un instructor de transportes, un agente de inspección de transportes que le llegue esa denuncia no la puede echar para atrás. Porque es que es tan bien puesta. Otra cosa es que para mí no es ético sancionar a una persona por poner su DNI en vez de poner su nombre. Pero la ley dice nombre y apellidos. Y como tal, habría que ponerlo.